Infórmate Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Romen Rack Piel Bia Magi Visitando Macas Nos vemos para allá Nos encontramos en Macas ¿En dónde nos encontramos, papi? Pero ¿Por qué tienes que llover como nunca? Queremos hacer unos videítos conociendo Macas Y toda la situación Romen Rack Piel Bia Magi Inició su semana con mucho optimismo y feliz Ya que la semana anterior se sentía un poco enfermo Estoy con la misma actitud de siempre, mil disculpas Por que me siento mal de salud Ahora ya se lo ve mucho mejor bailando con su productor Y su pequeño Gohan Realmente transmite una buena energía Se puso a hacer muchos TikToks También quería demostrar cómo eran sus salidas antes de ser padre Las músicas que bailaban Versus ahora que ya es padre de Gohan Con otro tipo de canciones pero feliz con su familia Después de pasar varios días de mucha edición en sus videos Quiso anunciar que ya subieron nuevos contenidos a sus páginas Además de dar otra noticia a sus seguidores Este 25 de mayo iban a estar en la bella ciudad de Macas Para quienes quieran conocerlo estaría en su local de ropa Muy chévere Es un video sketch en donde les muestro un poquito de los avances de la casa Obviamente combinado con comedia La familia Rack estaría por las bellas tierritas amazónicas Grabando contenido para sus seguidores y visitando su local Bueno también sí Este sábado vamos a estar por Macas Así que toda la gente de Macas Allá vamos a estar toda la familia Rack Obviamente vamos a estar a ver en la ubicación Exactamente es la 10 de agosto Y Amazonas frente al mercado central de Macas Obviamente vamos a estar en nuestro local En el local EIM Ahí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana Para todos sus fieles seguidores Estaría informando de cualquier situación en sus redes sociales Espero ansioso verlos por Macas De antemano les agradece mucho Para Instagram, para cualquier novedad, cualquier situación Voy a estar informando por ahí Sin nada más que decir Ahora otra vez Chao y los quiero Aprovechando que andaban en un día de grabación Para todas las páginas de la familia Rack Quisieron tomarse un momento de relajación Haciendo unos TikToks entre amigos Como siempre lo acompañan a Rommel en sus locuras Cada vez se están volviendo TikTokers Aprendiéndose los trendes y sacando los pasos prohibidos Mientras Rommel se desvelaba editando sus videos Su hijo se despertó asustado a la medianoche Y ya no quería dormirse Son las 11 de la noche Y el papi se levantó espantadísimo Y comenzó a llorar No sé por qué Yo estaba en la computadora editando Y comienzo a llorar durísimo ¿Qué pasó? Rommel es muy feliz viendo a su padre Esa sonrisa muestra un amor infinito Rommel la quería que se duerma Para poder seguir editando Pero solo quería estar despierto con su padre Ya tienes que dormir Y pues bueno Yo tengo que seguir editando muchachos Pilas Diga Diga chao papi Diga chao Se despidió de sus seguidores Con una hermosa sonrisa A pesar de ser tan pequeño Entiende todo lo que sus padres le dicen Realmente es una ternura Sonríe sonríe Chao Diga Chao Con una sonrisa esto Un día antes de realizar su viaje a Macas Rommel junto a su familia estuvieron en la laguna del Jambo Quisieron hacer conocer al pequeño Gohan También grabaron contenido para sus páginas Grabó un TikTok usando una canción Que al parecer fue una indirecta para su esposa Ya que en la descripción del video Estaba que ya quiere tener la parejita Y no podía faltar un bailecito junto a su amigo Estaba tan feliz que nos deleitó con un bello Guayno Sacando los pasos prohibidos Hasta que llegó el día más esperado para sus seguidores de Macas Y para Rommel Lamentablemente la noche anterior a su viaje No pudieron descansar tranquilamente Porque su hijo no se quería dormir Rommel esperaba que se duerma Porque debían salir a las 3 de la mañana Nuevamente se puso a sonreír muy feliz Al no dejar dormir a sus padres Rommel a pesar de las críticas Que ha recibido cerca de su hijo y su familia No le da importancia a la gente Él cada vez demuestra que es muy feliz con su hijo y su esposa Trata de dar cada día lo mejor de él Como persona, padre y jefe de hogar Después de una noche larga y cansada Al siguiente día ya se estuvieron reportando desde el Tena Estaban emocionados por llegar a su destino Lo primero que hicieron al llegar Fue salir a disfrutar del paseo Y recorrer lugares que les gustó mucho Además se lo ve muy feliz a Gohan También aprovecharon para empezar a grabar contenido por la bella Amazonía Ya todos se habían cambiado con un look más tranquilo Al ser el primer viaje largo de Gohan Quisieron que tengan muchas experiencias conociendo la cultura shuash Sus seguidores estuvieron encantados con el pequeño Alejandrito No podía faltar unos TikToks con unos típicos bailes amazónicos En la noche Rommel y su familia llegaron al local de ropa de su hermano Estuvieron supervisando todo para el siguiente día También aprovecharon para tomarse un par de cervezas Para el calor que estaba haciendo Mientras señora Marianita tomaba a gusto Rommel no podía ya que está con pastillas A mi mamá debe elevar Mi mamá está con cien Sí, de una estira las manos Sí, pues no hay que estar con cien A ver, ¿cuánto más lo mató? Aquí está, te tomo está bien Está bien Quiero agua Ahí está Dale agua, un vasito para el agua Voy a embotir con agua Hoy se debe sentir feo No por esto Ni la vida, ni la vida no puede Oigan, ustedes Parece que la de en social se les hace firmar Mañana invitados para acá Vamos a hacer un remate de ropa Aquí en el de 5 Me amacas Realmente se divirtieron mucho en Misawaji Era la primera vez que Elvia estaba visitando ese lugar con su hijo Le pareció muy hermoso Y junto a unos guías hicieron muchas actividades Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saluditos, estamos aquí en... ¿Cómo se llama? Misawaji Misawaji, eso, aquí estamos Bueno, yo estoy por primera vez aquí Así que vamos a ver qué encontramos Mi sueño ya había venido anteriormente Pero yo no Yo soy la primera vez Comí ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le parece el clima? Hoy sí, bebé, ¿cómo estoy? Diosito, yo estoy con un calor infarnada La verdad O sea, ni en la costa Me veo a sentir así O sea, yo que he vivido tanto tiempo en la costa Pero no me he sentido así Entonces, ahorita estoy como... Pero igual, aquí estamos Así que, con tal de conocer Y ver qué encontramos Elvia estaba aprendiendo a hacer La famosa chicha de yuca También estuvieron grabando contenido Probando los chontakuros Era la primera vez que Gohan probaba esos gusanitos Y al parecer le encantó Vean su carita de felicidad pidiendo más Vean, ahí va a comer el chontakuro El guau Todavía sigo masticando el cuarito El chontakuro Y está duro ¿Por qué es duro? El chontakuro voy a ganar guau ¿No? ¿Qué? Ah, un poco El chontakuro bebé Estoy gustando, ¿ves? Igual no me va a decir El guau ¿Qué tal? La niña ya acaba de comer Está duro No, el golpito ¿Qué es? ¿Está feliz? ¿Está feliz, no? No, no, no sé si me comí Pero ya me comí Ahora estoy masticando el cuarito Y así la mimí Pero, y al menos con una cebollita Con un postido, es bien rico Sí Con yuca y el postido No sé, yo es la primera vez que como esto Porque no sé Así está Pasado No sé cómo estará el yuca Ahí sí paso Casi le pincha Sí, se come, ¿verdad? Es una fruta Pero, ¿sagá el sal ya? Ahí Al siguiente día Rommel Rapp se reportaba desde Macass Un hotel donde se estuvieron hospedando junto a su familia Anunció que estarían unos días más Por allá grabando mucho contenido para ustedes Gohan y Rommel están activos para iniciar su día Buenos días, muchachos Nos encontramos en Macass ¿En dónde nos encontramos, papi? En Macass Sí Sí, papi, sí Y pues bueno Vamos a pasar estos días de Macass Y estamos en la casita verde Sí, sí, papi Mua 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 Pero está que llueve durísimo Estaba esperando que pase un poco Sin embargo, al parecer continuaría lloviendo Arruinó sus planes de un día productivo grabando contenido Ahora sí vamos a poder grabar Y otra vez empezó y no para Creo que ya va así lloviendo ya como tres horas Y no, no para No, no, no No sé, calma No, no, no ¿Por qué? No, Dios La colita no seas malito Por favor ¿Qué has de hacer? Elvia Maggi Se puso muy guapa Mientras esperaban que pase la lluvia Quiso grabar un TikTok junto a su hijo Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like